Los jóvenes de Alhama somos una generación presente y para ello vamos a estar más implicados que nunca en nuestra vida del municipio. En primer lugar, vamos a rehabilitar los antiguos almacenes de los canales del Tevilla, dando un lugar a un espacio donde nuestros bandos locales puedan realizar ensayos, conciertos y otras actividades culturales. En segundo lugar, vamos a impulsar festivales como el Long Weekend Festival, trayendo a los mejores artistas del momento. En tercer lugar, y visto el gran éxito de la carpa del Parque de la Cubana, vamos a seguir agendando nuevas actividades. Por otro lado, vamos a seguir contando con las peñas locales para la realización y coordinación de las fiestas de nuestro municipio y vamos a realizar descuentos para todos aquellos jóvenes que tengan el carnet joven europeo. También los jóvenes somos estudiantes y por ello el equipo de Mariela Guevara va a seguir apostando por mejorar y ampliar la actual biblioteca municipal, de la que ya recientemente ha sido mejorada con la sala de estudio 24 horas, de la que todos los jóvenes podemos disfrutar. La situación del transporte público en nuestra comunidad es desastrosa, por ello el Ayuntamiento va a implantar una red de autobuses directa desde el Lama de Murcia hasta las universidades de Murcia y la UPCT. Por otro lado, y sabiendo esta situación, vamos a subvencionar la obtención del carnet de conducir a todos los jóvenes entre 18 y 25 años, para que podamos independizarnos y podamos mudarnos por nuestra comunidad libremente. Los jóvenes también somos trabajadores y emprendedores, por ello vamos a seguir contando con las empresas de nuestro municipio que a demanda de sus necesidades sacaremos nuevos cursos para todos los trabajadores que se encuentren activos o en situación de desempleo. También para los jóvenes emprendedores de nuestro municipio van a contar con profesionales que le puedan asesorar gracias a que nos hemos convertido en punto PyME. Alama es imparable. Gracias. 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 Gracias.